Rápido, behind the scene, musicario, donde están que no se ven, tripeo y un botón RD, servidor no vuelve el 3, los hermanos míos que están por aquí, movimientos, buster, vamos allá. ¿Qué es lo que tú me dices? Ojo, que es tripeo y la pesadilla de tus videos, musicario, behind the scene, dame la luz, ¿qué es lo que tú me dices? ¿Qué es lo que tú me dices? Ya hay una poca en casa, Dinero Inc, andamos a Diego y Ibarito, estamos bien duros aquí, si no estamos acercando aquí en este musical. La que hay Ibarito, Dinero Inc, come and see me every Saturday night, Plaza Garibaldi, Latin Saturdays, 1141, Revere Beach Parkway, en Revere, matando la liga, papi, shout out, still the club, Miway, Dinero Inc, Real Heads, baby, we in the building. Suéltalo, y ya tú sabes, aquí apoyando el musisabio. ¡Ey! ¡Ustedes están que no se ven! ¡Ustedes no saben de esto! ¡Ya! ¡Dame la luz! Sí, hermano. Oye, esto es duro. Te voy a decir, mami. Botón RD junto con Robert B3. Trazón picado, picadito. Con los más duros y no eres tú. ¡No está esto! ¿Dónde están que no se ven? ¡Dónde están, no dudan! Con la voz que fue a mí. Mata a más de cien. Tirando con balas de salva. Me hace perder la calma. Yo sí le caigo a donde estoy. Hablar de él. ¡Chao!